Realmente estamos satisfechos de haber sido escuchado nuevamente por el Senado Intendente donde hemos expuesto la preocupación de todo este tema que está hace 60 días de los autos no habilitados. Casualmente ayer salió una resolución donde se pide el cese de las actividades comerciales de la empresa que cuenta con vehículos no habilitados pero que la empresa tampoco estaba habilitada. Nos llama la atención que 14 meses más tarde sale a la luz esto cuando uno tiene que tramitar un comercio cualquiera se hace previa la habilitación y esto tuvo 14 meses funcionando notificándola, o sea que estaban en conocimiento que la empresa no estaba habilitada y bueno, ahora piden un cierre que hacen caso omiso porque hacen desde ayer que han sido notificados y siguen trabajando. Bueno, estamos preocupados por la coexistencia de estos remises truchos que no son todos los de la empresa. Esto vale la pena aclararlo. Y hay una manipulación de datos para estar tapando y modificando listas permanentemente entonces empiezan a haber lugares libres para ser ocupados por vehículos no habilitados. Le hemos transmitido todo esto al Intendente y al Secretario de Gobierno que es muy efusivo de pronto, pero que nos escuchan, que nos entienden, que saben de la problemática y que estamos en la espera a ver qué solución se les va a dar. ¿Qué dijo el Intendente por respecto a este tema de esta empresa de Remis que hace 14 meses que está funcionando, que ya había sido advertido? ¿Qué dijo el Intendente? Que, bueno, lamentablemente dicen que todo esto lleva tiempo. Creo que 14 meses es demasiado tiempo. Existió un antecedente inmediato con una empresa, empresa Tango, que 5 días más tarde de haber ido a abrir las puertas fue clausurada con faja. Entonces, para algunas empresas tarda la justicia 5 días y para otras 14. Martín, de alguna manera vos hablabas de alguna manipulación de datos, bueno, esta cuestión que estás indicando, ¿entendés que la empresa cuenta con algún aval o alguna protección desde dentro del Ejecutivo? Es decir, ¿alguien facilita esta posibilidad? Nosotros no podemos culpar ni mencionar al Ejecutivo porque entendemos que desde el Ejecutivo nada ha tenido que ver. Ahora existe un área competente, que probablemente desde ahí haya sido. Ahora no podemos indicar a una persona. Casualmente, el Secretario de Gobierno, Conti, nos invita a hacer una comisión de trabajo donde investigaremos porque conjuntamente vamos a identificar cuáles son estas irregularidades. Así que lamentamos que tenemos que adoptar el poder de policía. Es un área que no nos compete, pero nos insisten y nos invitan a participar de esto. Y bueno, creemos que la ley pareja es para todos. Si no, estaremos en una gran desigualdad de condiciones en cuanto a lo económico y en cuanto a lo jurídico. Martín, decías recién que no podemos apuntar a ningún funcionario público, pero a través del sistema Bluetooth que ustedes implementaron en esta conversación se hizo público una denuncia que hacían contra Daniel París por haber vendido un auto e inclusive con la licencia de París. Sí, yo escuché también, pero vamos a trabajar en eso, en investigarlo. Si esto es así, es muy grave. Así que el viernes estamos convocados por la Intendencia a hacer esta comisión de investigación y de trabajo y bueno, vamos a ver en qué termina todo. A raíz de todo este tema, digo, ¿te has sido víctima o andando a su vehículo de hechos de rotura, de vandalismo? Sí, hoy la mañana me encuentro con las dos ópticas delanteras del vehículo roto. Bueno, son reglas del juego. Parece que tenemos un Belville un poco cada vez más violento. Dentro de la corrupción existe violencia y bueno, parece que no quieren que salga la luz mal, no sé. Se investigará, yo haré la denuncia pertinente, estoy hablando ya con la policía y bueno, veremos qué pasa. ¿Aproximadamente cuántos autos no habilitados hay? Es una pregunta reiterativa y es una pregunta que es difícil de contestar. ¿Por qué? Porque con la manipulación de datos que se viene dando, esa respuesta va cambiando permanentemente.